Guía avanzada de Swain en 5 minutos. Vamos a empezar por las habilidades y luego repasaremos las runas y los objetos. Si queréis una guía un poquito más en profundidad, os recomiendo que le echéis un vistazo arriba a la derecha, que tenéis mi enlace a la guía avanzada de Swain. Entonces chicos, vamos a empezar por la pasiva. La pasiva lo que hace es que cuando tú das con la W a un enemigo, o le atraes con la E, o un enemigo muere, ¿vale? Dejará, si el enemigo muere, dejará una marca en el suelo. En cualquiera de esos casos conseguiréis una carga de la pasiva. Esa carga de la pasiva, ¿vale? Lo que va a hacer es daros vida máxima y curaros un poquito de vuestra vida, de vuestro porcentaje de vida máxima también. Es decir, tú puedes ir escalando y hasta que ando armadura a lo bruto. O sea, vida a lo bruto. Eso en cuanto a la pasiva. La Q. La Q es un cono, ¿vale? Que danza rayos. A más rayos golpes al enemigo, más daño le haces. Es decir, yo aquí por ejemplo le pego con dos rayos y le hago X de daño. Si le pego con todos los rayos porque está melee, le hago más. ¿Ok? Con lo cual, a más cerca esté el enemigo, más daño va a hacer esta habilidad. La W, chicos. Una habilidad que tú la invocas y tras 1,5 segundos explota. Tiene un rango muy alto, como podéis ver en el minimapa. Y de hecho el rango aumenta por cada nivel de la habilidad. Puede ser prácticamente global. Cuando tú golpeas a un enemigo con esta habilidad, lo que hace es meterle daño, le eslouea y da visión del enemigo. Además da visión de áreas, aunque no hayas golpeado a nadie. Cuando golpeas a un campeón enemigo, te da, como hemos dicho, una carga de la pasiva. Luego tenemos la E. La E, que lo que hace es un proyectil que va hacia adelante, hace daño y cuando vuelve en el primer régimen enemigo que golpea, le rutea y le hace daño extra. Y de hecho, si vuelves a pulsar la E, lo atraes hacia ti y te da una carga de la pasiva, como podéis ver aquí. Con lo cual, bueno, lo que os digo, esta habilidad, ¿vale? Si golpea a minions, no los puede atraer. Solo puede atraer a campeones, pero se para también con los minions, con lo cual, ojito con eso. Y puede atraer a varios campeones a la vez, si da varios campeones. Luego la R, chicos, ascensión. Suena, asciende, ¿vale? Y hace daño alrededor suya y se va curando. Cuantos más enemigos esté golpeando, más se cura. A los 2 segundos puede volver a utilizar la habilidad y hace daño extra y eslouea. Con lo cual, para que no se escapen los enemigos, está muy bien. Si el enemigo, ¿vale? Si no hay ningún enemigo alrededor, la barra se va vaciando hasta que sale, ¿vale? Hasta que sale de la R. Si se está vaciando, pues podéis volver a entrar a melee de un enemigo y volveréis a rellenarla, ¿vale? Y de hecho, si pilláis una kilo o una asistencia, vais a recuperar también toda la barra. Importante también, durante la R, la E, chicos, tiene un 20% menos de CD. Luego, orden de leveo. E nivel 1, Q nivel 2, W nivel 3. Primero maxeamos la Q, luego la W por el tema del rango y por último maxeamos la E. Y la R nivel 6, 11 y 16. Summoners, Flash y Teleport para medio o Flash y Fantasmal, si no necesitaréis el Teleport. Porque el Fantasmal está muy bien para combiar con la R y que no se te escapen los enemigos. Y de support vais a jugar con Flash y con Ignite, comprender. ¿De acuerdo? Con lo cual, pasamos al siguiente apartado. En cuanto a runas, estas serían las más utilizadas. Es una runa, ¿vale? Que se utiliza mucho tanto en medio como en top como en support. Son runas que no son tanto para fase de línea, sino para daño sostenido, para teamfights y demás. Ya que el Conqueror funciona muy bien si lo tenéis ataqueado con vuestra R. Vais a hacer mucho daño extra, os vais a curar bastante y tal. Con lo cual, está bastante bien. Las combinamos con secundarias de valor y, en general, a mí me parece que son las mejores para el campeón. Esta es otra alternativa. Una alternativa un poquito más agresiva para fase de línea. Son bastante populares en la línea de support, por cierto. Están bastante bien porque, bueno, el electrocutar al final lo que hace es daros bastante más presión de kill y demás. Si enganchas a alguien con la A y, como sea blandito, le puede caer un combo que le haga muchísimo daño. Con lo cual, es eso. Si sois by support y queréis ser un poquito más agresivos, en lugar del Conqueror podéis cogeros el electrocutar. Y la última alternativa que os doy es la de la Aerie. Está bastante bien en fase de líneas en la mid lane y en la top lane porque podéis aplicarlo bastante con básicos, con habilidades sueltas y tal, especialmente si no tenéis ventaja de rango. Con lo cual, pues bueno, no está nada mal. Yo prefiero el Conqueror, pero esta opción, si queréis ser un poquito más sólidos en early, está bastante bien. Aquí tenéis algunos ejemplos de build. Ya sabéis, si queréis que ahonde uno por uno en cada objeto y que os comente alguno más, de hecho, que aquí no ha un nombre, os recomiendo que veáis mi guía avanzada, que la tenéis por arriba a la derecha. Entonces, chicos, las dos primeras son para medio y para top y las dos últimas para support. En la primera, una build mucho más de daño en plan mago y tal. Botas de hechicero para el daño, malignidad para el sustento de mana, rey para que no se te escapen, desconsuelo de liandri para no tener aún más daño, zonias para aguantar en la R y rabadon para tener muchísimo más daño ya para terminar la build. La segunda, build de medio top, un poquito más tanque. Botas mercuriales para el CC, vara de las edades para la vida, rostro espiritual para curarte más y contra daño mágico, relé para que no se te escapen, corazón de helado si tienen campeones de autoatacks y tal. Y por último, más cara bisal, pues para tener un poquito más de MR y potenciar algún aliado más si tiene daño mágico. La siguiente, build de support de daño, ¿vale? Botas de hechicero para daño, zazak para el daño, relay para que no se te escapen, liandri para daño más y lo mismo que arriba, ¿vale? zonias para aguantar y rabadon para tener ya cerrada la build. Y luego la última, build de support, un poquito más ya de tanque. Botas de blindadas contra campeones AD. Tenéis el zazak para hacer daño en early, que está bastante bien, relay para que no se te escapen. Y luego ya tres ítems de tanque, como son el rostro espiritual para curarte, corazón helado contra des y jackso para potenciar un poquito todos tus ítems de tanque. Con lo cual ya os digo, estos son ejemplos, ¿eh? O sea, tenéis muchísimas más cosas en mi guía avanzada, es lo que os he dicho, está arriba a la derecha, ¿vale? Os recomiendo que le eches un vistazo a hondo también en combos, en consejos, os digo truquitos con el campeón, os hablo de sus mejores counters y demás, con lo cual ya os digo que os recomiendo que la veáis, ¿vale? Con lo cual lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado pulgar arriba, compartidlo y suscribíos. Un saludo chicos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!